Educanino es el único programa completo de adiestramiento canino en español. Incluye todas las lecciones con actualizaciones permanentes de educación para perros sin importar la raza y edad, en cualquier parte del mundo, y lo mejor, no tendrás que pagar por él nunca más. Desarrollado por Álvaro Osorio, una de las personas más influyentes en habla hispana, aprenderás todo sobre la educación de tu perro. Además, este programa es perfecto para presentar los exámenes, actualizarte y certificarte. Aprovecha esta oportunidad hoy pagando solo el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Bienvenido a Educanino. Inscríbete ya y comienza mañana.